Ando borracho Y en la vida tus ojos lo verán Copa tras copa, botella tras botella Conforme como me voy reconfortando Serás muy linda más conmigo eso no vale Nada en el mundo a mí me hará caer Cuando en la noche te decía que te quería Era mentira, nomás te fui tanteando Soy golondrina que despacio voy cruzando Nunca en la vida en jaura me verás Copa tras copa, botella tras botella Conforme como me voy reconfortando Ya me despido de tu amor, me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer Cuando en la noche te decía que te quería Era mentira, nomás te fui tanteando Soy golondrina que despacio voy cruzando Nunca en la vida en jaura me verás Copa tras copa, botella tras botella Conforme como me voy reconfortando Ya me despido de tu amor, me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer Yo no me voy reconfortando Ya me despido de tu amor, me voy a decir que te quería Ya me despido de tu amor, me voy a decir que te quería